esta es la cantidad de dp más alta de el que paja imitar el estilo de mr wii olvídense de esta intro lo chistoso de todo es que me tomó más tiempo hacer esa intro trucha que lo que me toma editar estos gameplays y hola gente como están y aquí está y ahora es antes momento año equivocado voy de nuevo hola gente como están y aquí está blind y hoy nos encontramos en un nuevo vídeo de shugio gx tag force parte 2 la continuación de la primera serie y tal y como escucharon en esa introducción que duró no más cinco segundos espero que haya durado cinco segundos tengo bastantísimo dp para gastar esto lo hice más que nada para completar los últimos dos corazones que me quedan de jesse o johan como lo conozcan mejor ustedes tenemos seis son ocho en total por lo que me faltarían dos corazones por hacer dios qué bueno que soy para las matemáticas loco no entiendo por qué el profe me mandó a poesía acabo de hacer el mejor uso de éstas ah cierto por eso y bueno también consideraba que la historia del señor johan jess tenía que llegar a su fin para que podamos pasar rápido al tag force 3 el que es el juego que ya saben que le tengo bastantísimas ganas así que no perdamos el tiempo con chistes malos y comenzamos a comprar hay mucha gente que dice que dios no hace milagros pero la verdad es que esto si es una verdadera prueba de que dios existe y es idea mía o lo que está ahí de a fondo es una especie de tablero de juego nunca me puse a ver el reflejo el huevo dorado pero parece eso no curioso en fin huevo dorado no me quejo muchísimas gracias juego o la persona que me haya estado esperando en este momento lo cual es bastante estarrador pero bueno me chupan huevo un evento de corazón es un evento de corazón vamos para allá bueno otro día más seguimos manteniendo buena cantidad de dp no nos tuvimos que gastar los ahorros en bastante comida la verdad es que no me quejo jim tenía razón e irán desaparece para investigar por la isla apiola vamos a hablar con el irán puede que todo esto tenga que ver con una zona de supervivencia pero si recién me levanto no podía ir a tomar un poquito de té bueno vamos a resolver el quilombo porque para algo estoy siendo el protagonista en este juego si yo soy el protagonista vos no quilombo en el dormitorio abandonado y esos son priston y adrian digo adrian perdón me equivoqué el hijo del más el hijo mayor del grupo gecko y yo el tercer hijo del grupo princeton pero los grupos no importan en un duelo lo único que importa es tu propia fuerza correcto y estoy a punto de mostrar la mía va a tener un duelo contra mí ok están hablando tú sabes algo extraño poder ese mal no nos quiere decir nada y si lo hiciera lo sabía ok ya saben hacer un duelo para que nos den explicaciones porque la charla en su guión no existe y las peleas a puño de vez en cuando siempre confiarle tijera ok buenísima primero salí creo que y si tiene buenas cartas para salir primero así que desde el compañero nuevo emperador estás enfadado y ojo de la luz con todo ok buena mano tampoco está tampoco una ok ya sabemos que este man juega un mazo de nubes y eso fue todo cuando esta carta boca arriba es atacada y es destruida en batalla y mandada al cementerio destruye monstruo que la destruyó y después inflige 800 puntos de daño a tu adversario ok menos mal que tengo el choque escudo para evitar ahora bien invoco a el reflejador cada vez que lo golpean refleja el daño y podría activar esto si vamos a activar vamos a activar porque tengo fusión futura se puede combinar bastante traigo al cyber dragón final lo traigo en los siguientes turnos así que bueno 23 hay bardo salva dragón 6 y ahora activo el poder del más gordito para darle más ataque el reflejador paso a la tortuga a ataque y así pero pero mató mató buenísima pero pero mató buenísimo tenemos jarra la cohesa lo único malo es que van a matar a la tortuga pero bueno es un sacrificio que estoy dispuesto a aceptar dragón armado nivel 3 reveló mi carta robot traca y nos comemos 200 vamos a activarlo vamos a activarlo se pasa a la zona de magia y trampas ok creo que eso puede ser molesto bien le pega 2500 buenísima decime que sí decime que sí a casa parece que princeton y adrian no duran más de 10 turnos bien hey blind lo logramos correcto lo logré yo con el poder del más gordito que era tuyo así que se vale decir que lo logramos esta vez esta vez lo acepto esta vez lo acepto no como ciertos señores que no sabían jugar los últimos duelos mi energía ha sido absorbida pero mi vida no peligra ar mi fuerza blind está bien estás bien si yo estoy joya compa a mi no me pasa nada estáis todos bien bueno una promesa es una promesa dinos lo que sabes adrian jaja el chiste mal vale te lo contaré además yo no soy tu enemigo y de todas formas no creo que la información que tenga cambie mucho las cosas tras un duelo una energía de ambos duelistas es absorbida es la fuerza del pulso magnético la que controla cuánta energía es absorbida oh es como la gente que se siente y usa un computador o un celular o algo por el estilo vaya algo así como yo en este momento jaja tienes razón cuando el pulso etc telonios viper el profesor el profesor es extranjero que vino earned es básicamente el malo malus y eso todo lo que hay del sal ok duelo bastante corto la verdad pero bueno no me quejo vamos otro milagro más se lo doy estamos perfecto otro día más he venido por ti hay un torneo de duelos por supuesto tú vas ahí ¿verdad? compa a mí no me gusta decir que no pero la verdad es que me gusta jugar los torneos con cada nuevo personaje jugué el de los rojos con Astro el de los amarillos con Cyrus el de los azules con Boss y creo que el siguiente tendría que ser con Jaiden así que lo lamento compa pero no ¿por qué no? vale se lo pediré a otro nos vemos hasta mañana ahí estamos he descubierto dónde está profesor Telonius Viper creo que creo que te comiste una buena el compa Edrian ha dicho que lo voy a entrar en unas instalaciones secretas vayamos todos podría ser peligroso ir solo vamos nomás teletransportación wow me encantan estas instalaciones peligrosas son tan peligrosas que yo tranquilamente vengo todos los días a tirar las cartas que no me sirven Edrian dijo que lo voy a entrar en estas instalaciones Cyrus ¿a dónde ha ido Edrian? está reventando está reventado un duelo esta vez lo dije mayor así que probablemente se esté recuperando hay un fuerte pulso magnético que viene debajo de aquí a lo mejor el procesador también está abajo bueno vamos para allá nomás oh eh miren el lado positivo al menos no reutilizaron una de las una de las pobrísimas cinco zonas que tiene este juego al menos esta vez inventaron una buen trabajo profesor que agradable por tu parte el venir tú que estás tramando detén estos dos de su provincia inmediatamente y que si no quiere jojo que pasó ahí no ahí se cae todo tormento es verdad vuelve a dejar las cosas como estaban jeje me temo que no puede hacer eso el proyecto de la de su provincia está casi terminado si para ahora esta escuela no tendrá futuro amigo el futuro de esta escuela creo que ya estaba abajo desde que desde que literalmente se creó nomás porque Kaiba estaba aburrida y quería gastar plata en algo ya saben eso lo dije en el primer capítulo bueno jayden quieren tener un duelo con jayden no tengo nada que ganar batiendo pero creo que puede ser vamos drody uh este compa lo acompaña bueno bueno están pasando 700 cosas acá y yo las estoy ignorando jessie glaine venga batiros en duelo contra mi dando lo mejor de vosotros muy bien comenzamos siempre confiarle tijeras vencieron a la tijera eso no es buena señal muy bien telones viper abundancia de serpientes y estallido volcánico este negro es un hijo de puta y espero que no siga siendo un hijo de puta todavía ok mano curiosa por parte de coso de jessie ok pantano venenoso se muere épicamente me parece con concha toman eeeh voy a colocar esto y voy a probar suerte con otra mano a ver que me sale casi lo mismo pero bueno no me quejo voy a invocar al ciber fénix volteo a la tortuga porque quiero que también pegue y ahora si pego pego mato mato vamos grande el ciber fénix yo pensé que me iba a comer un buen daño por parte de una gran defensa ok les agrega contadores acelerador de la llama y varias cartas boca abajo sef murió buena está perdiendo bastante ataque estos bichos y eso me da miedo creo que ese es el efecto de los contadores si correcto si llega a cero se muere bueno la verdad terrible no nos vamos a dejar engañar terrible pero yo tengo una carta llamada llamada a muerte porque se murió ay dios coloco una carta un monstruo boca abajo y pego con estos pobres 600 puntos de año y eso fue todo me imagino que ahora se muere no todavía ha sido vivo ok triple no sé qué cosa ahora ahora sí se muere ese sí lo tuve que haber activado pero bueno me las mandé ahí ah bueno los coloca el viol y ahora se comen dos mil y algo daño buenísima ok pantano otra vez efecto de la hueva esa a ver quién tiene más daño acá este man creo que puede ser una jugada bastante arriesgada pero bueno vinimos a jugar sacrifico a la bomba para traer al saiba dragon y le aumento el ataque en 300 y ahora sí pego pego vato vato buena y ahora sí pego pego vato vato ay se quedó ahí nomás se quedó ahí nomás ay casi bueno el efecto del contador uy me da miedo eso hijo de puta perdóname cyber dragon pero te tenés con morir yesi yesi porfa porfa no me decepcione a casa jo 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 viste negro de mierda los negros están ahí abajo y nosotros somos los superiores jo jo a casa puto que me venías a tirar tu acelerador de la llama y no sé pelotude aguante saiba dragon con las bestias de cristal ar esto no puede ser si grande te quiero y una notificación épica parece como has podido fallar en la posición que te pedí brody se suponía que tenías que ganar como has podido que eres porque has venido exactamente a la academia de duelos que quieres interrogarme brody no lo sé parece que eso es lo que estaba buscando tú no eres más que un donante de energía mi energía me siento débil estás bien qué es esto mi fuerza ha desaparecido los duelos de su provincia en la academia oeste no eran así Rick vino Rick del caribe invitado lo quiero ver profesor qué es esa luz es el fondo que uso para los efectos simples Rick ah bueno al final no vi se está intensificando demonios esto malo este sitio se va a derrumbar corre vámonos 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 estáis todos bien Blaine parece ser que estás bien si compa yo estoy joya desde el inicio de la serie fiu por poco Shirley y yo estamos bien ah eso sí a peligroso qué demonios ha pasado no lo sé profesor parece que estaba tramando algo qué era esa luz tan rara ahí adentro era mi fondo blanco para las cosas ya lo dije Brody ¿sabes algo? todo lo que hice fue matirme duro como dijeron no sé nada genial así que bueno piola final feliz es lo que todos queríamos ver ¿no? sí correcto espera Jaden ok todos se fueron grandes definitivamente tú eres mi mejor compañero de equipo jaja mira mi familia también está contenta seamos compañeros durante mucho tiempo ¿vale? lamento decirte yo que tu historia llegó a tu fin y no puedo volver a jugar más con vos perdón pero así son las cosas esto me lo salto ya saben bueno esa ha sido la historia del señor Jesse barra Johan Anderson ¿qué puedo decir? ha sido el mejor compañero de toda la serie a menos que Jaden me sorprenda hay que decirlo jugó bien dentro de todo salvo por lo de la tormenta fuerte del capítulo anterior él jugó excelente a diferencia de Astro que jugó mal todos sus capítulos menos exactamente el final y Zairos que fue lo mismo pero al revés jugó bien durante todos sus capítulos menos exactamente en el final que ahí jugó horrible Jesse en cambio se mantuvo bien en todos los capítulos así que grande Jesse ha sido un gran compañero y también para la meta así que bueno gran historia la verdad final simple no tan complicado tendría que hasta bueno si fue complicado pero tampoco para tanto así que grande Jesse el mejor personaje de la serie y el que más visitas me trajo jaja pero bueno una historia se termina y viene otra que va a dar el inicio del fin jayden yuki nuestro último compañero en fin ese va a ser nuestro nombre los vengadores en referencia a los héroes elementales del señor jayden yuki buenos días parece que me he vuelto a despertar antes que tú guay somos compañeros a partir de hoy que estás esperando que comience el juego pues va a comenzar la próxima semana jaja bueno gente el inicio del fin tal como dije bueno jayden va a ser el último compañero de esta serie esperemos que juegue bastante bien que me sorprenda sobre todo porque la primera serie ya saben lo terrible que fue como compañero así que espero que acá nos dé la sorpresa del año y de la vida bueno yo por mi parte no tengo nada más que decir gran capítulo gran final grande y éxito sobre todo gran compañero así que bueno hay que empezar a darle su final a esta serie y pasar al Tag Force 3 que es el que yo creo que va a ser el mejor que vamos a jugar de los tres así que bueno sin nada más que decir me despido y que les vaya bien hasta pronto a la próxima a la próxima a la próxima Gracias.